Jesús llegó y nos interceptó. Jesús fue el primer ejemplo de intercesión, de excelencia, que entró al mundo para interceder. Para que alguien invoque el nombre de Dios y Dios pueda aceptar esa ofrenda como una ofrenda grata, como alabanza, ese corazón tiene que estar humillado. Número uno, la Biblia dice que un corazón contento y humillado Dios jamás desprecia. La Biblia dice que un corazón contento y humillado Dios jamás desprecia. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.